Yo sueño con una Funza que trabaje con integración regional, que tengamos la capacidad de generar sinergia entre los diferentes municipios y sobre todo una gran alianza con la ciudad capital para resolver problemas tan complejos como la movilidad y por supuesto que Funza siga adelante como el municipio de vanguardia en procesos educativos y de salud. Me comprometo con Funza, mi respaldo absoluto para con este gran pueblo guapuchero.